En este vídeo vas a visualizar cómo querés ser y en eso te vas a convertir para sanar la codependencia. Hay una parte nuestra, de todos nosotros, que no fue tocada por el trauma. Ese es nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser. Esa es la parte que ustedes van a tener que sacar para aflorar. Van a dejar de ser la persona que eran, que tenía poco amor propio, que permitía cosas, faltas de respeto, etc. Para convertirse en lo que viniste a este mundo a ser, que es ser vos queriéndote, respetándote. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Grupal. Yo hice un vídeo sobre codependencia, con todas las definiciones, explicando bien de qué se trata la codependencia, cómo viene ese término y cómo se aplica, para entenderlo bien. Y obviamente que surgió la pregunta, ¿cómo se sana la codependencia? Y en este vídeo me gustaría darte varios puntos para que lo trabajes sola, lo trabajes solo, intentes analizarte. Porque, por suerte, esto es algo que puede cambiar. La codependencia es algo que son comportamientos que tenemos, que a veces están tan arraigados hasta en nuestra sociedad, que los vemos como normales, pero que nos hacen tanto daño. Y entonces los podemos cambiar, eso es lo bueno. Entonces, o lo podés trabajar con tu terapeuta, o lo trabajás sola o solo, y yo te voy a dar puntos para que trabajes, a ver qué te parece. Miren, a mí me parece que la codependencia se sana de esta forma. Es muy simple. Ok, suena simple, pero hacerlo es otro tema, ¿no? Es fácil de comprender y te va a hacer clic. La base de todo esto es el amor propio. Sí. ¿Por qué? Porque si yo me respeto como consecuencia de quererme, me respeto y me cuido, no voy a permitir malos tratos, falta de respeto. Eso ya te va a salir naturalmente, el límite te sale natural. ¿Por qué? Porque te querés, entonces no hay otra forma. Todos estos puntos que te voy a dar como base fundamental es el amor propio. Si ponemos en un continuo quién se prioriza, quién no, ponemos acá a las víctimas de abuso narcisista y acá el narcisista. El narcisista se super prioriza, acá las víctimas del otro lado. Si nos ponemos cada uno en una punta, el medio digamos que sería lo normal. Bueno, yo siempre digo, ustedes tienen que ir más para el medio, con el tema de priorizarse, de cuidarse, etc. No van a ser egocéntricos, no van a ser narcisistas por tener amor propio, por querer cuidarse, ¿ok? Aclaro porque muchos clientes míos me lo han dicho y ya los conozco, ¿eh? Ya los conozco. Entonces, bueno, piensen. El amor propio es la base de todo y hacia allá apuntamos. Y el amor propio incluye ponerse primero en determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque yo estaría faltándome el respeto si no me cuido. Estaría deshonrando la vida que tengo, que me ha sido dada, el milagro de mi vida, si yo no me respeto y no me cuido. Y de ahí salen un montón de límites que salen naturalmente. Naturalmente, no salen porque yo te digo 4 por 3, 3 por 2, 2 a la tercera. No, no, no. Vieron que siempre decimos tip 1, 2, 3, 4, etc. Sí, eso ayuda, pero la base de todo la obtenés para que te salga naturalmente el límite cuando vos te querés. Bueno, entonces estamos que lo más importante es el amor propio. Ahora bien, paso 2, vas a cambiar. Permitite el cambio, permitite cambiar. ¿Vas a ser como una cebolla que va perdiendo sus capas? ¿Vas a ser como una persona que le queda chica una camisa? Ya no le va más. ¿O un suéter que ya te queda chico entonces te lo tenés que sacar? Permitite el cambio. ¿Vas a sufrir una metamorfosis en donde vas a transformarte en alguien que realmente sos? Porque esa persona está dentro tuyo. Porque hay una parte nuestra, de todos nosotros, que no fue tocada por el trauma. Hay una parte en todas las personas enterradas. Como dice Yang, tenemos un otro enterrado. Porque ese es nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser. Esa es la parte sana nuestra. Esa es la parte que ustedes van a tener que sacar para aflorar. Van a dejar de ser la persona que eran, que tenía poco amor propio, que permitía cosas, faltas de respeto, etc. Para convertirse en lo que viniste a este mundo a ser. Que es ser vos queriéndote, respetándote. Porque a partir de eso va a aparecer todo, se te va a abrir un mundo. El universo como que te ayuda, ¿no? Una vez que vos te conectás con esa parte tuya sabia. Que está en todas las religiones esto. Que tenemos como una parte nuestra que se puede decir en términos de trauma que no fue tocada por el trauma. Que a pesar de que hayas sufrido cualquier tipo de trauma, esa parte tuya sigue estando ahí. A veces está más dormida y la terapia ayuda a despertarla, que te conectes con esa parte tuya. A veces sigue estando ahí de más fácil acceso, pero sí que está ahí. Y eso es lo que yo quiero que saques. Todas las capas de la cebolla. Esa es la idea para curar la codependencia. Y que llegues a esa parte tuya. Cuando vos te decidas a conectarte con esa parte tuya, no te frena nadie. Porque es como que el universo manifiesta cosas que están alineadas con esa verdad tuya. Ese ser tuyo interno que tenés que no está afectado por los eventos traumáticos que te han tocado sufrir. Entonces prepárate como primer punto para cambiar. Y permitítelo visualizar quién querés ser y convertíte en eso. En serio te lo digo. No me convertí en una gurú de nada. Esto es psicología. Visualizá quién querés ser y convertíte en eso. Pero no te digo, yo ahora me voy a convertir en una actriz rubia platinada de 30 años. Y no, no porque nada que ver conmigo. Al contrario, quiero que seas lo más vos que puedas. Pero lo más vos, ¿cómo te llamás? Decí tu nombre ahora. Bueno, lo más ese nombre que seas. ¿A qué me refiero? Es a esto. Vieron como que venimos sacando las capas de la cebolla, ¿no? Bueno, entonces quiero que llegues al centro. A lo mejor la razón por la cual fuiste depositado en este planeta, en este tiempo. A eso me refiero. Convertíte en eso, en eso que sos vos. Carl Jung hablaba del niño. Fue el primero en hablar del niño interior. Y decía que todos tenemos un otro enterrado. Bueno, ese otro, ese, ese es el niño. Ese, conectate con ese niño. De que no está tocado por el trauma. Ese es el que te va a hacer creativo. El que te va a dar energía para hacer las cosas. Conectate con esa parte tuya. Así vas a sanar. Así vas a sanar. Porque ese niño no es inauténtico. Al contrario, es súper auténtico. Llora, patalea, grita, se enoja, se revela. Ese niño la tiene clara. Entonces, conectate con eso desde tu capacidad de adulta o adulto. Conectate con esa parte. Y va a salir una combinación genial. Porque como adulta tenés todos los conocimientos de esta sociedad. Pero sin perder esa parte bien tuya que no fue tocada por el trauma. Esa es la idea. Que te permitas convertirte en eso que visualizas. La razón por la cual viniste a esta tierra. Pero te lo tenés que permitir. Te lo tenés que permitir y decir, sí, lo voy a hacer. Quiero que abran sus cabezas. Y tense la oportunidad de ser quienes vinieron a ser a esta tierra. Permítite sacarte esas capas de cebolla que no te sirven más. Y quedarte con lo bueno del centro. Que es la razón por la cual estás acá. Todas estas cosas. Estas cosas de capacidades de adaptarte a lo malo del otro. No ver la maldad. Esta toxicidad que tenemos muchos. Primero el otro. Primero el trabajo. Primero mi hijo. Pero siempre, sí, está bueno todo eso. Pero pará. Tengo que sobrevivir yo. Tengo que estar vivo. Entonces, límites. Límites. Todo eso ya no nos sirve más. Fuera, 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 fuera. Que quede la parte buena para que vos te puedas conectar con vos misma. Otra cosa que te tenés que permitir es permitirte ver la maldad. ¿Ok? Acá el tema. Esto ya está más relacionado con la educación. Con si tuviste padres narcisistas no te dejaron expresarte. No dejaron que estés triste. Porque no soportan la tristeza. No te dejaron estar alegre tampoco a veces. No te dejaron enojarte. No dejaron que opines distinto a ellos. Porque por supuesto que está mal. No. Es un no. Entonces, no tuviste la práctica. ¿No? De saber lo que sentís. Y cuando no tenés la práctica de saber lo que sentís. Esa es otra cosa que tenés que hacer. Es practicar. Te tenés que dedicar una temporada a saber lo que sentís. Lo que querés. Lo que no está todo el tiempo conectado con vos. Para saber qué es lo que querés. Bien. Eso ya lo hablamos varias veces. Pero venía el tema por el tema de la maldad. Con respecto a la maldad. Tampoco fuiste entrenado en eso. Porque quizás, si creciste con padres narcisistas. La maldad estaba a diario en frente tuyo. Y quizás al principio vos la nombrabas. Te enojabas. Decías, hablabas. Pero llegó un punto que esa parte te la limaron. Desapareció. ¿Por qué? Porque vos, como mecanismo de defensa tuyo. Tuviste que desarrollar un sistema para poder vivir en ese ambiente. Y sobrevivir. Y un niño necesita desarrollar mecanismos de defensa para vivir en un ambiente así. Entonces, como que esa capacidad de ver la maldad está como prohibida. Es como un tabú quizás en tu vida. Entonces, con la codependencia lo que pasa es que justificás. Aceptás gaslighting. Soportás. Cosas que no tenés que soportar. Porque te queda como ese seteo de querer ayudar al padre o a la madre. Querer ayudar. Querer cambiar. Entonces, no ves que eso es maldad. No ves que alguien cuando te trata así, no es bueno eso. Te cuesta un poco ver que es algo malo eso que te están haciendo, eso que te están pidiendo. Hay que arreglar el detector de maldad. ¿Cómo se arregla eso? Tenés que permitirte ver la maldad. No aceptar justificaciones, no justificar a nadie, conectarte con lo que sentís y priorizar tu punto de vista y tu conexión con vos mismo. La capacidad de adaptarte a los malos comportamientos de los demás y justificarlos, eso no va más. Digamos que es una de las capas de la cebolla que se va. Capacidad de sostener el gaslighting. Esa capacidad de ver el mundo del color que te lo propone el otro. No, no, no. Las cosas velas con la realidad, con los lentes de la realidad y seguir por ese camino. No justifiques, basta de justificaciones. Después, todo lo que es phoning, ese entrenamiento de cervatillo, eso que hablábamos en este video, te pongo la foto para que lo veas. En este video te hablo sobre este tipo de respuesta al trauma que es, como se llama en inglés, phone, que quiere decir como cervatillo, como que todo que sí. También desde la neurobiología hablan de appeasement, como calmar, calmar a la bestia. Es como calmar y bueno, basta, basta, se terminó. Eso era un mecanismo de defensa que desarrollaste cuando eras más pequeño, más pequeña, más joven, en donde necesitabas esa capacidad de decir todo que sí, a pesar de estar mal, de sonreír, a pesar de estar mal, de calmar a la bestia, a la persona, al padre, a la madre, a la narcisista, de una forma en que se calme para que no te haga daño. No te sirve más. En ese momento, ese mecanismo te sirvió y mucho. Entonces, estamos súper agradecidos por eso, porque te mantuvo vivo, estás viva. Pero, cuando creciste, ahora se te hizo peligroso porque ahora las personas tóxicas lo olfatean eso. Entonces, ese mecanismo de defensa que te sirvió en su momento, no te sirve más. Entonces, otra capa de la cebolla, fuera, no más, no te sirve. Ahora, la nueva moda es asertividad. Y no desde un enojo, desde una cosa así, vengativa, no. Desde esta naturalidad que te dije antes de que yo me quiero tanto y me priorizo y me cuido y me respeto porque honro la vida que me fue dada a través de tantas generaciones en mi familia, que por un milagro estoy en esta tierra, entonces la voy a honrar y me voy a cuidar. Entonces, no voy a permitir que nadie me haga daño. Más de ahí sale el límite que de otro lugar. Nada de bronca, de resentimiento, eso nos hace mal. Aquí otro punto. La empatía tóxica, otra capita que se va. Esto de sacrificarme por el otro porque siento tanto lo que le pasa al otro que lo siento como si me estuviera pasando a mí, eso es tóxico, no va, no te hace bien y es poco práctico. Es poco práctico porque no se puede ayudar a nadie. Si hay una persona que está lastimada y después yo estoy como lastimada yo, ¿de qué le voy a ayudar si yo no estoy bien? Entonces vos tenés que estar bien para ayudar al otro. Como decía Oprah, llenar tu taza, cup, que necesito traer mis tazas de vuelta. Ahora que venga el invierno voy a estar de vuelta con las tazas. Para poder ayudar al otro porque si yo no tengo nada en mi taza no puedo ayudar al otro. Entonces la empatía está tóxica de yo siento tanto lo del otro que yo me siento mal. No, basta. Córtalo, cortalo porque no te hace bien, porque no ayuda a nadie y sobre todo porque te hace mal a vos. El límite de saber dónde termina el otro y dónde empiezo yo. Separados. Y bueno, el otro puede estar mal, puede estar mal. Yo lo puedo ayudar al otro pero sin perderme de vista yo. Pero, otra cosa más, apenas nos podemos cambiar nosotros, ¿cómo vamos a poder cambiar a un otro? ¿Eso tené lo claro? Sobre todo si estás en pareja con un narcisista te digo, no, cambian. No. Por más de que vos le tires todo el amor tuyo que tengas, lo único que va a hacer es que caiga en ese agujero negro tu amor y te quede sin nada. Entonces te vas a quedar sin energía, sin nada. Entonces no esperes que cambien. Ni un narcisista ni nadie, porque imagínate que gente más o menos normal trabaja años y años para lograr cambiar y requiere mucho esfuerzo. Imagínate si vas a cambiar a alguien que no quiere cambiar. O sea, es ridículo que pensemos así. Entonces, separación. El tema es este. No estoy diciendo no ayudemos a nadie. Ustedes saben de a qué me refiero, ¿verdad? Me refiero a... Si es un narcisista, por supuesto, olvídate. Te digo, ya, contacto cero, salí corriendo, no. Tengo un curso sobre contacto cero, te lo recomiendo, hacelo. Si tenés dudas, hacelo. Si estás en un sistema de trabajo donde no podés salir, ahí hay opciones. Si estás en pareja y tenés hijos, hace ese curso. Te va a ayudar también a ver cómo lo podés aplicar. O sea, con un narcisista no, contacto cero, nada. Pero si es una persona normal, tampoco. ¿Por qué? Porque la otra persona tiene que querer cambiar. ¿Ok? Bueno, entonces sepamos que somos personas distintas. Separadas. Límites. Yo no me puedo hacer responsable de lo que el otro quiera hacer conmigo, decir, controlarme. No. Yo decido lo que yo quiero hacer. Esa es mi decisión, mi vida. Yo decido sobre mí. Nada más. No puedo meterme tanto en el otro. Porque eso me va a llevar a un montón de ansiedad, a un montón de obsesiones, a cosas que no son buenas para mí. Entonces, otra cosa que quiero decirles, mantenerse auténticos. Esto de mantenerse auténticos es fundamental. Porque si somos inauténticos, si nos traicionamos a nosotros mismos continuamente, en el diálogo con otras personas, en nuestras acciones, en el trabajo que hago, cuando estoy con mis hijos, si yo me traiciono todo el tiempo, esto me va a costar carísimo a nivel físico. Porque ya sabemos que está todo relacionado, ¿no? Nuestro cuerpo con nuestras emociones. Nuestras palabras tienen tanto poder, lo que nos decimos, que nos pueden dar salud. Pueden hacer bien a las células. Eso está comprobado. Te puede hacer bien a las células. Te cambia el estado anímico. El estado anímico determina si vas a estar, si tenés mejores probabilidades de sanar una enfermedad que si no. Entonces, si estamos, podemos hacer esta prevención de cuidarnos, querernos, decir unas cosas realistas. Por supuesto, no vamos a inventar cosas. Pero que nos hagan bien. Reales, pero bien, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de la palabra. Entonces, cuando te mantenés inauténtica, porque decís todo que sí, y para no generar conflicto, total, ay no, se va a pelear, se va a enojar, se va a enojar, se va a enojar más fácil. Sí, quizás no generás un conflicto en ese momento con esa persona, pero internamente desencadenaste un problemón en tus células, en tu cuerpo, en tu psique. Es muy dañino. Entonces, vos lo que tenés que hacer es pensar siempre, no me voy a traicionar. A diario, como mantra, no me voy a traicionar. Ni con mi pareja, ni con mis padres, ni con mis hijos, ni con el trabajo, ni conmigo misma. Porque a veces, uno mismo, por ejemplo, cuando trabaja y no se pone límites para trabajar, está siendo codependente con el trabajo. Entonces, no me voy a traicionar. Porque cuando uno se traiciona, con todo lo que es las opiniones, las palabras que se dicen, el trabajo, etc. Todo esto te hace daño. Todo esto te hace daño físico. Entonces, basta. No le hacemos más eso. Otra capita de la cebolla que se va. Gracias por sus preguntas. Tengo un montón para contestar. Sigan dejando acá si quieren. Y yo sigo anotando. Y si me tienen paciencia, van a obtener su respuesta en un video. Así que, acuérdense. Cuídense mucho. Es momento de volver el foco de atención hacia ustedes. Si estás en una pareja con un narcisista, te recomiendo. Volvé a escuchar este video. Volvé a escuchar este video. Antes que nada, acordate. No podés cambiar al otro. Mucho menos a un narcisista. Entonces, empeza a pensar en vos. Eso va a hacer como un movimiento en este universo. Que va a hacer que las cosas cambien. Y va a decantar. Bueno, espero que les haya gustado este video. Que les sirva. Conéctense con su centro. Con esa personita que está ahí. Que es sana. Que está... Y no está tocada por ninguna cosa mala. Y es sana. Entonces, conéctense con esa parte de ustedes. Y conviértanse en eso. Permítanse convertirse en la persona que quieren ser. Bueno, les mando un beso grande. Espero que tengan un lindo fin de semana. Y nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Ceballo. Es. ¡Suscríbete al canal!